La inspiración de Dios de fundar Ateca, ayúdame hermano, tengo cáncer y aquí hay varios de Ateca. Su fundador es un santo hermanas, no dejen de hacer oración porque el milagro que necesitamos aparezca. El demonio hace sus juegos y nos las hace feas a los postuladores, muy feas. Claro que si uno platica esto, pues se ríen de uno porque van a decir, pues este en qué siglo vive, está atrasado, cómo cree semejantes cosas. Pues que suceden, nos ha echado abajo dos o tres casos buenos el maligno. ¿Por qué? Porque el maligno no puede admitir que los que lo atacaron sigan subiendo. Y entonces pone todas las trabas posibles para que no avancen los casos, los procesos de los que van a los santares. Y cuando se trata de alguien que ha sido exorcista como el Padre Martín, la cosa se pone peor. Nos ha hecho varias jugadas muy feas, nos ha tumbado casos. Por favor, mucha oración para que pronto tengamos el caso necesario, viable, válido, certero, para poder solicitar al Santo Padre su beatificación. Fundó Ateca, y si ustedes ven la Fundación Ateca, ha pasado muchos problemas, y los seguirá pasando, porque las obras del bien siempre se ven opacadas por el mal. Pero ha hecho muchísimo bien. ¿Por qué? Porque el Padre Martín experimentó en carne propia lo que era el padecimiento del CEAC, del cáncer. Y el título que eligió, Ayúdame, hermano, tengo cáncer, con las iniciales A-Ateca, con el H intermedio, pues no pudo haber sido mejor. Las hermanas de Ateca saben cuál es el centro de su apostolado, los enfermos, los familiares, el conseguir medicamentos, el dar alimentos, el dar consuelo, el dar oración, el llevar al sacerdote para auxilios espirituales. Y ahí está atrás el Padre Martín. Y el Padre Martín no se separa. ¿Qué decir del tiempo en que estuvo en el seminario? Bueno, pues era confesor de los seminaristas. Yo recuerdo siendo alumnos, estábamos el jueves en la Hora Santa, en la exposición del Santísimo, y todos viendo a Jesús sacramentado expuesto, hincados. Cuando de pronto, la última banca, hasta atrás de la capilla, de pronto rechinaba. Rechinaba, porque cuando alguien se sentaba, esa banca se acababa. Y ya sabíamos que cuando esa banca rechinaba, era el Padre Martín el que llegaba a sentarse ahí, porque además pesaba. Y ahí estaba, con su sotana, después con su alma, su estola morada y su reviario, agachado, rezando. Y no llamaba a nadie, entonces, espontáneamente cada quien se iba parando, había fila de dos o tres, y luego otra vez, nos íbamos a confesar con el Padre Martín. Y nos escuchaba con atención, y nos daba orientaciones muy prácticas en el camino al sacerdocio, o para el camino al sacerdocio. Nombre de Dios. Dios, Dios nuestro Señor, lo llamó. Y de Él, podemos decir, que murió en olor de santidad. Y cuando alguien muere en olor de santidad, no es que huela, no. Quiere decir, que la gente, el pueblo, el sentido popular, la voz del pueblo, la voz populi, que es la voz de Dios, huele en sentido figurado. Y dice, ha muerto un santo. Bueno, hay videos, ya parece tiempo, ya la tecnología estaba avanzada. Hay videos de su sepeño en la catedral, aquí está Berta. Hay videos del cortejo fúnebre al panteón jalapeño. Empezó a haber flores en su tumba, visitas, recados en su tumba, gente que iba a encomendarse a Él a su tumba. Bueno, pues, por algo lo hacían. Era un sacerdote extraordinario. Inmediatamente empezaron a llegar cartas, después de su muerte, al Señor Obeso, para pedirle abrir un proceso de beatificación para el Padre Martín. La ley canónica dice que hay que esperar unos años. Para algunos pensaron que el Señor Obeso no se había interesado y que había sido hasta grosero por no querer abrir el proceso. No. La ley marca algunos años, mínimo cinco años después de la muerte, a ver si la fama de santo perdura y si va creciendo. Y fuimos observando que la fama de santidad del Padre Martín iba creciendo. Porque muchas veces se llamará la de petaque. Se mueren, piden un proceso inmediato. Pero a los dos, tres años nadie se acuerda de que se murió y nadie habla nada de eso. Del Padre Martín no. Pero ya luego le llegó al Señor Obeso el tiempo de la renuncia y me dijo, mira, yo no voy a hacer ya nada porque voy a iniciar algo que no voy a poder continuar. Hay que esperarse al que venga, al nuevo arzobispo. Llegó Monseñor Hipólito Reyes y entre las cosas primeras que quiso promover fue la santidad en la que Dios es de Jalapa tomando por modelo a San Rafael Guisa. Y bueno, el Padre Martín pues fue hechura de San Rafael Guisa, alumno de San Rafael Guisa. Y él como otros alumnos de San Rafael tenía muy bien fijos los presupuestos de la espiritualidad de San Rafael Guisa. Y entonces Monseñor Hipólito le preguntó al Señor Obeso que era emérito qué opinaba y el Señor Obeso le dijo, estoy totalmente de acuerdo. Y le preguntó, ¿y qué hay que hacer? Y ahí me echaron una bola a mí. El Señor Obeso le dijo, pues habla con Rafael. Habla con él. Que él lo puede llevar, ¿no? ¿Quién más? Bueno, no estoy echándome ninguna flor. Estoy diciendo, a mí me echaron una carga. Entonces Monseñor Hipólito me dijo, oye, pues ya hablé con don Sergio y dice que, ¿cómo ves? Y le digo, pues ¿cómo ves tú? ¿Cómo ves tú? Pues yo sí quiero que se abra la causa. Oh, pues yo encantado. Sé y sabía que era una carga. Una carga, no, no desagradable, no. Sin una carga de sentir la responsabilidad, como la sentí en su momento con San Rafael Guizar, de que los fieles ya pedían la beatificación y que ya se había anunciado mucho la beatificación y no llegaba y no llegaba y no llegaba y no llegaba de San Rafael y ya se decía, ya está a punto y no llegaba. Y cuando trajimos los restos del pan Martín a San Jerónimo, cuando partimos ahí del puente nuevo en la entrada de Coatepec y veníamos con el pequeño féretro de sus restos, yo venía pensando, ¿cómo hacer y pedirle a Dios que pronto fuera esto para que los fieles se vieran correspondidos en su fe? Y bueno, el proceso inició e inició con mucha rapidez y avanzó con mucha rapidez, porque tenemos ya el título de venerable. ¿Qué quiere decir eso? Que al Padre Martín lo podemos invocar en nuestra vida, que al Padre Martín lo podemos invocar como intercesor, porque fue un sacerdote que puede ser venerado, es venerable, pero a nivel personal particular, que para venerarlo a nivel de la iglesia local y de otras iglesias, necesitamos la autorización del Santo Padre con el hecho que se llamará beatificación y en esas estamos. Entonces hermanos, yo les quiero pedir mucha oración por esta noble causa. Creo que muchos, un porcentaje muy alto de los que estamos aquí lo conocimos y sabemos que no estamos equivocados, que el Padre Martín tuvo fama de santo en vida, tuvo fama de santo en su muerte y sigue teniendo fama de santo después de su muerte. Y eso es muy importante y por eso debemos pedir a Dios nuestro Señor por esa causa. Dios, se los encomiendo, se los pido encarecidamente. Le pido a Teca, a los fieles de Coatepec, a todos los aquí presentes, a los que vienen de otros lados, a quienes lo conocieron, a quienes se confesaron con Él, a quienes recibieron de Él los sacramentos, a quienes recibieron beneficios de Él, porque Él pasó por la vida haciendo el bien. Con su forma de vida, con su amor prodigado a los demás, con sus palabras sabias de consuelo y de consejo y con sus cosas. Por eso es aplicable a Él lo que los romanos decían de alguien que moría egregiamente, que por Transic, viene faciendo amore, more, ore, ore, ore. Muchas gracias. 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 los días se pueda rezar y que recen también el rosario y ofrezcan sus sacrificios, sus penas, todo lo que acontece en nuestra vida para que Dios nuestro Señor nos conceda cuanto antes esta gracia. Decimos todos, Dios de infinita bondad que pusiste en el corazón sacerdotal de tu venerable siervo, el Padre Martín del campo, el reflejo de la infinita misericordia. Escucha nuestras humildes súplicas y plegarias para que pronto seamos testigos de su anhelada verificación. Concédenos por su intercesión las gracias y favores que le pedimos, así como poder imitar su ejemplo en la vigencia del Evangelio. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, San Rafael Misa, que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Con mucho gusto, con mucho gusto, además y con mucha esperanza de que sigamos orando por esta causa. Nuevamente despedimos a nuestro ponente con un fuerte, fuerte aplauso. Se invito a que tomemos asiento nuevamente. Hago una cordial invitación a nuestras autoridades del colegio, a nuestro director general, subdirector general, a nuestra directora que pasen aquí al frente junto con el Padre Martín para los efectos prácticos de la entrega de reconocimientos, por supuesto también de nuestra tradicional fotografía institucional y antes de que nos acomodemos en lo que estamos aquí al frente, voy a permitir a petición tanto del licenciado Aldenés como del Padre Rafael, que todos ellos se encuentran a sus órdenes en la avenida Juárez, número 70, esquina con revolución en la ciudad de Jalapa, para recibir todos los testimonios, favores, gracias y milagros que hayan recibido, que nos hayamos beneficiado de parte del Venerable Siervo de Dios, el Padre Juan Manuel Martín del Campo. Todos queremos verlo ya en los altares, hay que orar, eso es lo primero, hay que orar, pero también hay que contribuir precisamente con el Padre Rafael, con el licenciado Andrés, para que pronto veamos realizado nuestro deseo. Sin más, entonces me voy a permitir seterme el uso del micrófono a nuestro subdirector general, que le hará entrega pública de un reconocimiento, tanto a nuestro ponente, como también al licenciado Andrés. Gracias. Antes de hacer el oficial agradecimiento, Padre Rafael y a todos ustedes por la presencia, quisiéramos informarles que el Colegio México, fundado por el Padre Martín del Campo y la comunidad de Coatepec y toda la región, hemos estado de fiesta en estas fechas. El día de hoy, justamente hace 10 años, en una tarde lluviosa, llegó para quedarse para siempre, pasó por aquí, estuvo aquí en la cancha de este colegio y nos sentimos muy contentos, muy orgullosos, pero sobre todo la presencia por la intersección del Padre Martín, fundador de este colegio. Así es que en esta alegría, el colegio y la comunidad, padres de familia, alumnos de primaria, secundaria y bacherato, celebramos con algunas actividades. Esto es, lo que debemos mencionar, tuvimos la novela con todos nuestros alumnos, se restauró la imagen que está saliendo de este auditorio. Hay una exposición fotográfica en el pasillo principal que los invitamos a observar esas fotografías y los textos, algunos de ustedes, algunos del Padre Elías Soto, están ahí. También tuvimos una plática para los jóvenes de la vida del Padre Martín, un concierto católico, tuvimos un concurso de pintura en torno a la imagen del Padre Martín y de logo, concurso de logo y obviamente la Eucaristía hoy por la mañana, 11 de la mañana, el Padre estuvo presidida por el Padre Artemio, vicario de aquí de la Parroquia de San Jerónimo, con toda la comunidad. Entonces, bueno, estamos también en la espera que pronto sea, se encuentre, llegue este milagro para la beatificación de nuestro fundador, el Padre Juan Manuel Martín del Campo. Es así como el Colegio México, Padre Rafael González, licenciado Andrés. Gracias. También le agradecemos por su generosa participación, magna participación en esta conferencia y le vamos a hacer la entrega a nombre de toda la comunidad del Colegio México. Dice, el Colegio México otorga el presente reconocimiento al presbítero licenciado Rafael González Hernández, al licenciado Andrés Guzmán Olmos, por su destacada participación como ponente de la magna conferencia, tras los pasos del Padre Martín del Campo, que se llevó a cabo en el marco de los festejos por el décimo aniversario del traslado de los restos de nuestro fundador a Coatepeque. Firma el director general, Padre Juan Beristadio de los Santos, su servidor Jesús Guillermo César por Cortés, Coatepeque, 5 de febrero de 2020. Muchas gracias y el aplauso para el Padre Rafael, licenciado Andrés. Gracias. 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 Gracias.